Enviaguez, segundo artículo, segundo del Código Nacional de Tránsito 13, Ley 779-2002 de Enviaguez es un estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, de lo que hablamos y cada uno estuvimos de acuerdo, causado por la intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. Si ustedes se acuerdan del colegio, hay dos procesos en el organismo que es cuando ingresa oxígeno, cuando sale este gas carbónico. Con alcohol, el gas carbónico se queda en el cuerpo, o sea, lo intoxica. Lo que hablamos en un momento de que todas esas materias, todas esas miembros o partes que componen el cerebro, que son los que llegan hasta ahí y la transmiten, pues se quedan ahí. Muchas personas sufren paros cárnicos, derrame cerebrales, consumiendo alcohol, precisamente por la intoxicación del cuerpo. Alcoolemia, es la presencia de alcohol en la sangre. Un ser humano puede presentar en un estado mínimo de alcoolemia sin encontrarse en un estado de alteración, ya lo hablamos y lo discutimos. Hay una mujer que decía que por tomarse una cerveza todavía estaba con alcoolemia encima. Y el test de alcoolemia, que para si para alguna de las personas que están aquí, lo realizan específicamente como una medida de control para minimizar estos índices altos de mortalidad. Esto mide la concentración de alcohol en la sangre y se obtiene por medio de porcentaje de la masa muscular y una forma de química, una forma de matemática. O sea, estamos bien no solamente al cárcel, sino también al cárcel física. Bueno, aquí podemos ver en este cuadro, en este cuadro, el tipo de sanción, suspensión, que a la que acarreamos dependiendo del grado de alcoolemia que encontremos. Hoy en día, en el Código Nacional del artículo 152, lo pusieron en tres grados. Grado cero ya está vinculado con alcoolemia, lo que ya es tipificado con alcoolemia. Y teniendo grado cero, tiene una suspensión de un año por primera vez, unas unas comunitarias de 20 horas, una junta de 90 salarios mínimos y una publicación de un árbol diario. No sé si, que se le dé a todo el cuadro, pues, cada tipo de sanción, cada tipo de grado tiene su sanción. Por ejemplo, B, T, 1.